Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo como siempre, para no variar, siempre corriendo, corriendo. Vamos a hacer una receta muy rápida, son las dos y media, las tres tenemos que estar comiendo, ¿vale? Así es que, ¿quién dice que un guiso de garbanzo no se puede hacer en nada de tiempo? Y eso de decir, lo dejo para luego que tenga más tiempo, pues no, ya tienes tiempo con tu termomix para poder realizarlo. Así es que, os voy a presentar los ingredientes, ¿vale? Mira, cebolla, ajos, langostinos, sepia, un poco de pan porque lo voy a rallar, vino, aceite, cominos, pimentón y los garbanzos, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner, me dice que ponga una cucharada de pan rallado, no tengo pan rallado, entonces voy a echar un trocito de pan, lo rallo, ¿vale? Un poquito de perejil, no tengo fresco, no tengo fresco en estos momentos y siempre tengo en el congelador, pero esta vez no, y un diente de ajo. Esta vez no tengo nada de, me he despistado. Vale, pues lo mismo, la misma función, nos vamos a abrir unos segundos. Ya he rallado el pan con el ajo y el perejil, que así lo podéis hacer, mirad cómo queda, inclusive hasta el pan del día se puede rallar. Vale, y vamos a poner 50, voy a hacer, para que os enteréis, voy a hacer la mitad de la receta, voy a hacer para dos personas, bueno, para tres, siempre me gusta hacer un poquito más. Es para seis la receta, pues yo la parto para tres, y así comemos un poco más. Vale, pues voy a poner los garbanzos, voy a poner 25 gramos. Vale, con eso es suficiente de garbanzos. Vamos a pasar a triturarlos. 5.000 segundos de la ciudad 7. Vale, lo vamos a reservar, esto lo vamos a sacar, y lo vamos a reservar. Lo ponemos aquí, así, tenemos esto hecho. Esto es para espesar un poco la salsa, para engordarla un poco. Vale, vamos a poner aceite, que vamos a hacer el sofrito. 50 de aceite. 150 de cebolla. Entonces, he echado la mitad de los ingredientes, ¿eh? Voy echando la mitad de los ingredientes. Dos dientes de ajo, aquí echaría uno. Vale, ponemos la tapa. Y vamos a trocear todo en velocidad 4, 3 segundos en velocidad 4. Vamos a poner el cubilete, el cestillo, porque va a pasar a hacer el sofrito. Va a estar 7 minutos, 120 grados, velocidad 1. Bueno, ponemos el cestillo, para que evapore. Finalizando, voy a incorporar la cucharada de pimentón. Y así, mientras se va haciendo. Una cucharadita de pimentón, hacia los laterales. Vale. Voy a poner un trocito de cayena pequeña. Muy poquita, ¿eh? Ya le he puesto muy poca. Eso mientras que estaba terminando. Ahora nos piden la cucharadita de pimentón. Vamos a poner la sepia. La mitad. 200 gramos de sepia. Yo a lo mejor tengo un poco más, pero no pasa nada. Sí, mira. 200 gramos de sepia. Un poquito de comino. Vamos a poner. Una cucharadita, un cuarto de cucharadita. El comino, si lo tenéis molido, molido. Y si lo tenéis en grano, en grano. Yo lo tengo en grano, me gusta más. Vale. Una hoja de laurel. Y vamos a poner sal. Vamos a poner una poca de sal. Así. Un poquito de sal. Volvemos a colocar la tapa. Porque va a rehogar la sepia. Y volvemos a poner el cestillo. Vamos a ir echando. Le falta un minuto para terminar de rehogarse la sepia. Yo miro en mi vista previa. Me voy preparando con lo que me va diciendo. Que me vaya preparando con 100 gramos de vino. Que yo tengo 50 aquí preparados. Y me está pidiendo 500 de caldo. Que voy a echarle 250. La mitad de los ingredientes, como he dicho anteriormente. Vale, pues mira. Voy a ir echando el vino. Voy a ir echándolo. No hace falta que espere. 50 de vino. Y ahora, de que pare, voy a echar los 250 de caldo. Caldo tengo siempre en casa. Porque compré el otro día una merluza. Cocí la espina. Y el caldo lo he dejado reservado. Para esto, para sopas o para agregar algunos guisos. Siempre me gusta tener caldo de pescado. Vale. Ya va a parar. 250 de caldo. Ya está. Le vamos a volver a poner el cestillo. Y va a estar otros 8 minutos. Vale. Ahora se tiene que cocer un poco la sepia. Ya ha finalizado el tiempo de rehogar la sepia. Y ahora voy a poner la picada de ajo. Vamos, la picada de pan y ajo. No voy a poner todo. Voy a poner un par de cucharadas. Porque esto es para que espese un poco la salsa. Vamos. El guiso. Para que espese un poco el guiso. Voy a poner los garbanzos. He puesto un bote, nada más. Es la mitad. Vale. No he puesto dos. Aquí pide dos botes. Como es la mitad de los ingredientes. Los langostinos. También he puesto 8 langostinos. He puesto. Vale. Vamos a poner la tapa. Vamos a mover. Y va a estar 6 minutos. Ya ha finalizado nuestro guiso. Vamos a ver cómo ha quedado. Esto huele. Uy, cómo huele. Huele que alimenta. Ha sido un poco más de media hora, ¿eh? Ha sido un poco más de media hora. Mirad el guiso. Qué pinta tiene. ¿Lo ves? Bueno. Pues lo vamos a servir. Qué rico. Qué rico. Buenísimo. Buenísimo nuestro guiso. De garbanzos con sepia y langostinos. Terminado nuestro guiso. Vamos a comer. Míralo cómo está. De bien. Mira qué pinta tiene. Tiene una pinta fabulosa el guiso. Así es que te recomiendo que lo hagas. Y luego me pongas en comentarios si te ha gustado o no te ha gustado. ¿Vale? Así es que suscríbete al canal si no estás suscrita. Y pon un me gusta. ¿Vale? Venga. Pues hasta el próximo vídeo. Espero que os guste. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.